Realmente, aunque parezca una experiencia muy adrenalínica, estar aquí arriba, al estado por una lancha motora, es muy agradable, te da tiempo a disfrutar del paisaje de las Islas Canarias, en este caso, Gran Canaria, y concretamente la zona del suroeste, hemos salido del punto de... Bueno, no sé, hasta un punto.